Y siempre nos hacemos propósitos que por lo general no logramos cumplir como debería ser. Es por eso que en Eje360 les hemos preparado tres tips de cómo llevar una vida mucho más saludable. Hoy conoceremos como una de las grandes marcas de vehículos en el mundo avanzado tecnológicamente. Esta es la Mercedes-Benz. Armenia es la capital del departamento del Quindío, conocida como la ciudad milagro. Uno de los municipios más hermosos de este departamento es Circasia. Hoy en nuestra sección de turismo conoceremos un poco más de nuestro Eje Cafetero, porque el Eje es mi casa. El Eje Cafetero tiene lugares mágicos para visitar. Por eso en Eje360 les hemos preparado un ranking con los cinco mejores lugares para conocer en nuestra región. En el Eje Cafetero contamos con profesionales capacitados en cada uno de los temas relacionados con salud. Es por eso que a continuación les hablaremos de cuáles son los cuidados a tener en cuenta después de una cirugía estética. ¿Sabe usted cómo cuidarse? En Eje360 se lo contamos. Y la educación de nuestros hijos es un tema bien importante, por eso tenemos que estar muy atentos a su comportamiento. Si su hijo es de los que hace pataletas fácilmente, esta información le puede servir. El Eje Cafetero siempre se ha caracterizado por su amplia oferta en los diferentes campos relacionados con la educación. Es por eso que en Eje360 les hemos preparado un listado con cinco opciones universitarias en nuestra región. ¡Suscríbete al canal!